¿Tienes cosas que no te interesan y las quieres vender? ¿Tienes un negocio o quieres hacer nuevos amigos? ¿O quieres que te conozca más gente y salir de la rutina? Hola, soy Antón, tengo 23 años, soy estudiante de filosofía y mi máxima en la vida es suicidarme. Hola, me llamo Isaac y vivo en Madrid y comparto piso con unos compañeros que están muy locos. Antes vivía con un compañero de piso, pero no compartía mi estilo de vida y nos enfadamos. Y se tiró por la ventana. Hola, soy Antonio, tengo 27 años y me han robado mi reproductor de VHS. Era un VHS de marca Noblex. Próximo sábado cumplo 32 años y quiero organizarme mi propia fiesta sorpresa para que mis compañeros de piso vean que yo también soy gracioso. Si quieres ser mi compañero de piso, contacta conmigo. Bueno y nada más, que muchísimas gracias por dejarme aparecer en el programa.